Hola amigos de Zona Franca, soy Fátima Huerta, muy emocionada de estar nuevamente con ustedes, compartiendo hoy una rutina que les va a encantar. La rutina es para trabajar hoy todo el cuerpo, desde lo que son las pantorrillas, piernas, los glúteos, músculos de la espalda, abdominales y brazos. Lo que vamos a necesitar solamente es un balón, el balón es muy fácil de conseguir, en cualquier tienda de supermercado lo pueden conseguir y aparte tiene un precio muy accesible. La rutina les va a encantar, más aparte porque de trabajar todo el cuerpo les ayuda mucho a la estabilidad y a la higiene de la columna. Vamos a colocar primero el balón pegado a la pared, yo me voy a recargar en el balón, voy a colocar la parte de mi sacro o de la cadera en el balón. Vamos a empezar con pantorrilla, aquí lo que les voy a encargar es que su centro tiene que estar bien apretado, el ombligo bien hacia el balón porque si no el balón nos va a empezar a aventar. Entonces esto tiene que estar bien presionado. Primero los pies separados a la altura de sus hombros, voy a levantar los talones del suelo y voy a empezar a hacer bombeos, arriba y abajo, terminando 16 tiempos, lo voy a sostener arriba, ombligo a la columna y columna bien larga. Termino 16, bajo, segunda posición, puntas, puntas, talones hacia afuera y otra vez igual, arriba y abajo, sintiendo que estoy trabajando, sintiendo como las pantorrillas se están contrayendo, estirando, contrayendo, estirando. Termino, 16 tiempos, 16 bombeos, lo sostengo arriba, empujando, bajo, tercera posición, talones juntos, puntas en B, yo sigo bien apretado y voy arriba y abajo nuevamente, 16 tiempos. Termino, 16 tiempos, lo sostengo, ombligo la columna, bien estiradito, bajo, última posición, coloco la pierna derecha más en el centro, el abdomen bien apretado para que no me vaya a aventar el balón y ahora con una pierna nada más, la derecha primero, 16, terminando 16, lo sostengo arriba, empujando, levantando, creciendo y va, cambio, pie a la izquierda, derecha para atrás y va otra vez, igual, bombeos, aprieto bien el centro, porque si no el balón me avienta, termino, 16, lo sostengo arriba, empujo, me llevo y crezco. Vamos ahora con sentadillas, el balón va a estar igual, pegado a la pared, yo recargado en el balón, igual, voy a dejar el balón en la parte de la cadera o del sacro, voy a separar las piernas un poco más de la anchura de mi cadera, recargado en el balón para que la columna vaya derechita, que no venga, se venga hacia adelante, voy a inhalar flexionando las piernas, cuidando que las rodillas no sobresalgan de los tobillos, que quede en un ángulo de 90 grados y voy a subir exhalando, voy a inhalar flexionando, subo exhalando, cuidando la columna larga, las pompas para atrás cuando baje, eso me va a ayudar al balón a recargarme más, entonces cuando baje que la espalda vaya completamente derechita y ahí lo único que voy a meter es fuerza en los músculos y no me voy a estar recargando en las articulaciones o voy a estar haciendo las cosas chuecas, terminando, 16 sentadillas, lo voy a sostener abajo, me voy a quedar ahí sintiendo como los músculos están trabajando, cuadríceps, glúteos, abdomen, aductores, columna, electores de la columna por sostener la posición, uy, se siente bien bueno, terminando, 16, vamos ahora con desplantes, voy a dejar la pierna izquierda hacia adelante, la derecha para atrás, que quede recargada en el soplo, aquí nuevamente debo de cuidar mi centro bien apretado porque si no el balón me va a estar moviendo, aquí en el desplante es que debemos de tener más control desde su abdomen, voy a inhalar flexionando la pierna derecha, derechita la espalda, subo exhalando, cuidando que la rodilla no sobresalga del tobillo, 16, repeticiones igual, respiro, empujo el abdomen cuando suba, inhalo, al exhalar yo voy para arriba, la columna del lado, terminando 16, lo sostengo abajo, casi que la rodilla derecha toque el suelo, lo aguanto ahí, siento como ya el glúteo se está tensando, los cuadríceps, el femoral, ya, cambiamos, derecha adelante, izquierda para atrás, izquierda apoyadita en la parte de atrás del lado, ¿vale? ya saben, centro apretado, si no el balón se está moviendo, voy a inhalar flexionando, subo, exhalando, flexiono, subo, exhalando, igual son 16 repeticiones, la columna bien recargada del balón para que vaya derechita, terminando 16, lo sostengo abajo, casi que la rodilla izquierda esté tocando el suelo, lo aguanto ahí, empiezo a sentir como se tensan los glúteos, 16 tiempos y uff, levantamos, bien, viene el bueno, apretando igual, este es más de control de su vejillo, más intenso para las piernas, voy a colocar la pierna izquierda un poco más en el centro, o a la mitad de mi cuerpo, la derecha, la voy a levantar, apretando fuerte el centro, porque el balón nos va a estar aventando si no están bien concentrados, flexiono, subo exhalando, inhalo, empujo bien el abdomen, subo exhalando, otra vez, que no se me caiga la pierna derecha, tres, otra vez, todo lo que pueda bajar y levantamos, ahora cambiamos, derecha adelante, izquierda hacia arriba, nuevamente, esto es muy completo, aparte de sus piernas, equilibrio y concentración, abdomen, flexiono, subo exhalando, inhalo, y arriba, empujando el abdomen, dos, nuevamente, que no se me caiga la pierna, una más, aprieto fuerte, aprieto fuerte y arriba. Vamos ahora con los femorales, ponemos un tapetito, una toallita, una colchita, yo puse ahorita una colchita, pues me voy a acostar con el que tiene la columna del ladito y luego boca arriba. Voy a colocar el balón en la parte de mis pantorrillas, los brazos van a estar bien estirados, apoyando bien los tríceps, esto es muy importante, que los tríceps estén tensos, si no, va a pasar el peso al cuello y eso es lo que menos queremos, entonces estiramos bien los brazos y ponemos presión en los tríceps, empujo bien el ombligo, empiezo a levantar la cadera, aquí mantengo el centro bien apretado, si no va a pasar lo mismo que les decía, el balón los va a estar empezando a empujar o a mover, mientras yo tenga mi centro bien apretado no pasa nada, de ahí levanto bien la cadera y flexiono las piernas, voy a inhalar estirando, exhalo, flexionando, cuidando el control de la cadera, terminando ocho repeticiones de este modo, lo sostengo arriba, me quedo ahí, controlo la cadera que no se me esté moviendo y empiezo a sentir como los femorales y los glúteos empiezan a tensar, termino ocho, tiempos arriba, ahora ocho tiempos, estirando y flexionando, termino ocho, lo sostengo arriba, si empiezo a ver que el balón se me empieza ahí, puedo caminar un poquito más hacia adelante para que los pies queden más arriba y por consiguiente yo levante más la cadera, termino ocho, empiezo a bajar, péterna transverteca, terminando ocho voy a estirar y flexionar sin levantar la cadera para descansar un poquito, termino de hacer este movimiento de descansar y voy otra vez para arriba, ahora vuelvo a levantar la cadera, flexiono las piernas, me quedo ahí, subo la pierna derecha y ahora con la izquierda, estiro y flexiono, termino ocho, cambio, pongo la derecha, izquierda hacia arriba, igual, controlando la cadera, y voy a empezar a sentir como el femoral, glúteos y espalda baja, empiezo a trabajar mucho mejor, empiezo a bajar, péterna transverteca, la última posición de femorales, levanto la cadera, flexiono las piernas y me quedo aquí, ya que terminé la otra posición de una pierna arriba y la otra, jalo el balón, ahora me quedo con la cadera arriba, subo la pierna derecha, voy a bajar el talón, subo en punta, talón, punta y la va, subo a la izquierda, la estiro, talón, punta, talón, punta y la va, voy nuevamente derecha, la estiro, bajo el talón, subo empujando el abdomen, punta, la va, subo a la izquierda, la estiro, talón, punta, talón, punta, la va, bajo, cerrando las costillas y empujando el abdomen, ya que terminé tres repeticiones de cada pierna, voy a agarrar el balón con mis pies y lo paso a las manos, balanceo y arriba, ahora, aparte de trabajar femorales y glúteos, trabajamos los músculos de la espalda baja, vamos a aprovechar, ya que están calientitos, para relajarlos y estirar la espalda, este les ayuda mucho, para las personas que están mucho tiempo sentados, que ya traen problemas aquí, les ayuda a relajar y estirar la zona lumbar, entonces voy a colocar los pies separados a la altura de la cadera, manos al pecho, aprieto fuerte el centro, levanto la cadera, ya cuando tenga la cadera arriba, bajo la cabeza, brazos hacia atrás, voy a tratar de estirar donde yo me sienta seguro, trato de tocar el suelo para sentirme mejor apoyado, para poder relajar más la espalda y respirar profundo ahí, libero la tensión, regreso, flexiono las piernas, manos al pecho, empujo el abdomen y bajo, vamos a hacerlo tres veces, vamos a repetir una vez más, pero en su casita tres veces, levanto la cadera, ojo con el cabello, si lo pueden agarrar mejor para que no se les, este, para que el balón no se los vaya a agarrar, de ahí bajo la cabeza, ya que tengo la cadera arriba, brazos hacia atrás, me apoyo del suelo para sentirme seguro y poder soltar y relajar mejor la espalda y el cuello. Vamos ahora con abdomen, vamos a colocar el balón en la parte de los tubillos o lo más alejada que puedan de su centro, mientras más alejada esté, va a estar más difícil controlarla, voy a hacer los brazos hacia adelante, que estén las manos a la altura de mis hombros, de ahí lo que voy a cuidar es que el abdomen esté bien hacia arriba, de no dejarlo caer, voy a dejar bien el ombligo hacia arriba, voy a meter la cabeza y voy a levantar la cadera, todo lo que yo pueda, donde me sienta seguro, vuelvo a regresar, otra vez, jalo el ombligo hacia arriba, voy levantando la cadera, todo lo que pueda, lo sostengo y vuelvo a regresar, vamos a hacer dos más, nuevamente, un poco el ombligo hacia arriba, cadera hacia arriba, los brazos firmes para que no me deje caer y regreso, y último, el ombligo hacia arriba, levanto todo lo que pueda, lo sostengo y regresamos, damos cuatro brazadas hacia atrás y subimos despacio, bien, ahora lo que vamos a hacer igual aquí es trabajar y tensar los abdominales para yo poder pasar la cadera a un ladito de mis manos, entonces lo que voy a hacer primero es levanto la cadera, estiro los hombros ahí, de ahí voy enrollando bien el abdomen, presiono bien para que la cadera pueda jalar hacia atrás y vuelvo a levantar, todo lo que pueda, abro el pecho, jalo el ombligo, voy enrollando para que pueda mantener la cadera arriba, para que no se me caiga y vuelvo a subir, lo mantengo arriba, nuevamente, jalo el ombligo hacia adentro, voy enrollando para poder llevar la cadera lo más atrás que pueda y subo, último, nuevamente, jalo el ombligo, voy enrollando, voy controlando lo más hacia atrás y subo. Terminamos ahora con brazo, tríceps, voy a colocar nuevamente el balón en el suelo, de ahí voy a caminar hacia adelante, voy a separar las manos un poquito más de la anchura de mis hombros, el ombligo hacia arriba, vamos con push ups, inhalo, flexionando, subo, exhalando, como si el pecho tocara el suelo, inhalo, flexionando, subo, exhalando, sin soltar el abdomen, flexionando, subo, empujando, último, flexionando, subo, exhalando y regresamos. La rutina les va a encantar porque es una rutina que se trabaja todo el cuerpo y aparte si está intensa, van a sentir mucho trabajo y mucha estabilidad en su cuerpo, más aparte que les va a quitar mucho presión sobre su zona lumbar, la zona de la espalda vaca y se van a sentir más largos y lo mejor que es en la comodidad de su casa. Síganos en nuestras redes sociales Zona Franca.